Hola Hola Soy Carla Soy Carla Estoy en la aldea digital Estoy en la aldea digital Quiero aprender Estoy aprendiendo a usar la computadora Estoy aprendiendo a usar la computadora Voy a hacer un video Cada año Estoy emocionada Estoy emocionada Porque estoy grabandome Sí Estoy emocionada Pero hay un que se ve tu carita Estoy emocionada Estoy emocionada Estoy grabando mi voz Estoy grabando mi voz Sé que de aquí Sé que de aquí Ya voy a grabar videos Ya voy a grabar videos Pónganse avisados Pónganse avisados Porque no estoy a grabar Bye Bye No 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 Levanten la mano Que acabo su video Ya lo guardo Gracias.